Pecado mortal, pecado mortal Pecado mortal es provocar una pasión sensual al enseñar a quien no sabe amar el camino del mal Pecado mortal es olvidar que existe la ilusión y marchitarla con la tentación de un deseo carnal No hay mayor maldad que destrozar El verdadero amor de un corazón Pecado mortal es incitar sin fe y sin razón Sacrificando cuerpo y corazón al pecado mortal No hay mayor maldad No hay mayor maldad que destrozar El verdadero amor de un corazón Pecado mortal es incitar sin fe y sin razón Sacrificando cuerpo y corazón al pecado mortal Pecado mortal Pecado mortal Pecado mortal